El lugar era maravilloso, la cabaña era muy linda. Ya sé, yo tome esta vela, ya sé, estaba todo dado por ahí. ¿Sí? Sí, ya sé, pero no pasó nada. Sí, sí, era ideal para hacer una trampa, pero no. Yo no lo llamaría trampa. No te hagas el boludo conmigo que era eso. ¿Me extrañás? Sí, que te extraño, pero no das, Lucas. También, pero en contendérmelo en mail, por lo menos. Bueno, te lo voy a contestar, anda. Anda porque me comprometí, no llegan a ver a qué... Bueno, espera tu llamada, ¿sí? Anda, sí. Esperá, espera, espera. ¿Es un hecho que usted no fue con Nina Uribe en el spa? Sí, es un hecho. Si a mi viejo lo condenan y esta empresa se va a la mierda, lo que menos me va a importar es la guita. ¿Viste que tengo razón? Uribe era cornudo y no se la bancó. ¿Por qué la vida te va a querer castigar tanto? ¿Qué hiciste para recibir semejante castigo? Y a esa altura del año, en un spa, son todas minas. Sí, pero acá hay un hombre, acá hay otro. Mirá, acá hay otro. Cualquiera de estos pudo ser el amante de Nina Uribe. Cualquiera. Perdóname. Mirá, me sorprendiste. Yo sé reconocer cuando tengo un error y cuando me equivoco, así que no sé qué te sorprende. Que me pidas perdón. Significa que algo te importo. También te perdono. Por ahora, te perdono. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión. No tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Pablo. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, nada, el dato es bueno, no encontramos nada. Lo que sabemos es que a este que le dicen el rengo puede ser un tal Joaquín Castro o Silvio Salcedo. Averiguame data. Ok, dale, averiguo. Por acá, por acá le devuelan las cosas. Gracias. El juez dio la orden por falta de mérito. Tiene abogados caros, ¿eh? ¡Para! 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 ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! Ahora si quiere puede volver a la celda, pero por lo menos con una razón valedera. Váyase, Uribe. Váyase. Bueno, ya está. ¿Sí? Ya se fueron todos. ¿Está bien? Bueno, conste que yo con esto no estoy de acuerdo. Y me extraña de vos. ¿Puedes venir? No, no. No, hablamos y habíamos quedado de acuerdo. Por favor. Sí, pero hay límites. Renata no tiene límites y tenemos que jugar con sus mismas armas. Si no, estamos fritas, ¿está bien? Vengan, es ahora o nunca. Bueno, la suerte está de nuestro lado. El señor Lorenzo salió, ¿eh? Las cosas van mejorando. Todo va a ir bien. Bueno, es fácil. Tenemos que buscar los mails del policía y reenviárselos a Lorenzo. No está complicado. Sí, pero para entrar a la casilla de correo necesitas una clave. No, no con este sistema. Si no le puso clave, entras directamente. Bueno, por ahí no le puso. Fíjate. Ah, no le va a poner clave. Se ve los mails que se deben mandar. Ahí es, vive. Ahí está. Chicas, no tiene clave, no tiene clave. Esto no tiene clave. Ay, no tendría que estar acá. No tendría que estar acá. Pero estás y respeta el acuerdo. Ahí está. Vos sabés perfectamente que nunca abrí la boca. Acá está, acá está, acá está. Callate, Mabel. Está con nosotros o está contra nosotros, ¿está bien? Ah, genial. Ahí está, Lucas Carvallo. Título, no me olvides. No me olvides. Anoche soñé otra vez con vos en la cama. Fue como cuando estuvimos juntos. Vos sabés lo que te puedo dar. Los dos juntos somos fuego puro. Bueno, bueno, bueno. Llamame. Vos encendiste esto y ahora ya no se va a apagar. Ya está, ya está. Deja, no deja títeres con cabezas. Ya tenemos la prueba. Vamos, listo. No deja títeres con cabezas. Listo, yo voy a seguir. Esto está impagable. Es agradable. Asqueroso, es asqueroso. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Lucas Carvallo, repitamos. Bueno, ya está bien. Callate, Marcia. Callate, con tu video, callate. Lo de ayer me volvió loco. Sos un veneno. Veneno. No quiero más, Lucas. Pero, carajo, ¿qué le das también a los chicos? No sé, no me quiero imaginar. Bueno, no sé, pero... Es desagrada, dame, basta. ¿Qué haces? Dale vos, ¿eh? Reviále los melos. Lo voy a retocar, se los voy a contestar y lo voy a citar a Lorenzo y avisarle a este tipo y ahí se va a armar la desacentidad. Sí, pero por fin. Por favor, ¿ves que yo tenía que estar? Salí, hasta acá llegamos, le reenvías y punto. Sí, sí, no, Mabel tiene razón, Mabel tiene razón. Reenvíale, señor López Ochoa. Cómo se nota que son otra generación. Bueno, son la virgen, dale. Va a pasar seguridad y nos va a encontrar acá, por favor. Bueno, ahí está. Y sí, apurémonos. Ahí está, ahí está, ahí está. No, dices. Listo, chicas. Mañana se acaba el reinado de esta pendeja. Sí, si no nos parte un rayo a las tres. Ay, callate, Mabel. ¿Cómo se cierra esta mierda? Parquita, riquísima la mus que te hiciste. Y además, este detalle del chocolate blanco arriba es nuevo. Sí, sí, es nuevo. Hice todo la mus bien esponjosa, como le gusta a usted. Bueno, nos hizo mucha falta. Gracias, Olga. La verdad que me hicieron falta mucho más ustedes a mí. Bueno, voy por su cortadito. Gracias. Perdón, si vas a tener esas preferencias, yo también quiero ir a Encana. Ay, ni en broma digas eso. Te gustó, ¿no? Sí. Genial. Genial. Olga. Ahí tenés tu manzana. Gracias, después la como. Olga. ¿No estás contenta que lo tenemos al señor, que lo dejaron libre, que lo tenemos acá con nosotros? ¿Estás contenta? Sí, estoy re contenta con que el señor está libre. Pero la pesadilla no termina acá. Todavía hay que resolverlo del fantasma del amante de la señora Nina. A ver, Olga, ¿por qué no te comés la manzana, eh? Que te hace bien en la sangre, la mala sangre. Todo eso se va a resolver con el tiempo. Yo sé lo que te digo. Dios te oiga. A ver, no es eso. ¿Qué es lo que te pasa, Olga? Esa, otra vez en Andorca. Esa, como le decís vos, de la novia del señor. Te lo tenés que bancar, ¿eh? Evidentemente hoy estás con todos los cables cruzados. ¿Sabés qué? No voy a comer al... Al garaje. A mí lo que me gustaría es que esto no se vuelva a repetir. Todavía no están los resultados de la autopsia, por ejemplo. Bueno, pero no hablemos de eso, porque pensar que mamá no tiene paz todavía, viste, que no va a descansar... Bueno, mi amor, pero está bien que lo hagan, está bien. Así nos quedamos todos más tranquilos. Sí. Yo lo que no puedo entender son las declaraciones de Carmen. ¿Cómo que no fue con Nina al spa? No sé, es todo muy raro. Yo intenté comunicarme con Carmen, pero no me atiende el teléfono. A nadie le atiende el teléfono. Marcia la llamó también. Debe ser toda una confusión. No te angusties. ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué, no se quedan a tomar el café? No, prefiero tomar a alguien. No disimules. Ya sé que se fueron por mí. Pero ya se van a acostumbrar. Tranquito, ¿cómo andás? ¿Bien? Gracias, papá. Bien, ¿vos? ¿Vos tranquilo? ¿Qué haces, Ringo? ¿Qué haces? Pará, no, 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 esto es merca. Papá, ¿qué haces? ¿Estás loco? Si vas a ir a la línea y te la pás una tortita, más vale que merca. Seis paquetes, mirá que esto vale más que tu vida. Amor. Ringo, pero yo no encontré lugar donde esconderlo todavía. Es un problema mío, papá. No, pero... Ya lo hablamos, esto. Lo guardá y mañana hay que entregarlo. Mirá que hay mucha plata y hay mucha gente atrás. Ringo, Ringo, no puedo, loco. Esto es una locura, es un montón de merca. ¿Entendés lo que te digo? Es un problema tuyo, eso. Vamos, ya está hecho. Tomáte la de este bolso, monó. Entregalo. Chau, Ringo. ¿Qué haces, nene? Chau, cállate un poco. Te volviste loco. No, 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 no. Rajá, rajá de acá, rajá, saca esta mierda, allá de acá. Tomátela, tomátela. No, no grites, no grites. Tomátela. Con esto nos llenamos de guita. Lo forramos de plata, vos sé lo que vas a hacer. Pero te voy a forrar el culo a patadas. ¿Qué me importa a mí, volada? Cállate. ¿Qué pasa ahora? Me está rompiendo. Nada pasa. Váyase, váyase, Gracia, váyase que... ¡Qué nada! ¡No me traten de idiota! Te había pedido un té. Sí, ya estoy... Bueno, me lo voy a hacer. No pasa nada, gracias. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿En serio no querés un traguito? No, en serio. Sabés que el alcohol me cae mal. No, no sé. Después que pasa toda esta pesadilla, que estemos solitos, te voy a poner borrachita, pero vos te cae el alcohol. Bueno, está bien. Con vos me animo a cualquier cosa, así que lo voy a hacer encantada. Pero hoy no, porque me voy a ir a dormir, estoy muy cansada. No, 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 no. No, no, que no empieces con que me lleve el hino, con que... Yo me llamo a un remis y listo. No, no, es otra cosa. Estaba pensando en otra cosa. Que me tome un avión. Algo distinto. No, en realidad. Tener que... Tener que quedarte a dormir conmigo. Pero vos estás loco, Lorenzo. ¿Cómo me voy a quedar si Lautaro y Martina se fueron a tomar un café porque no querían terminar de cenar con nosotros? Imaginate si yo me quedo a dormir. Pero necesito que te despiertes conmigo. No importa, ya como vos decías, ellos se van a acostumbrar. A mí me encantaría que no dormí con vos. A mí me encantaría que te despiertes conmigo. ¿Te despertás conmigo? ¿Te despertás? Si me convencés. Es difícil, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tiraron acá? Es un paquete. ¿Qué paquete? ¿De qué? De harina. Sí, quedé sequita porque lo va a desparramar todo. ¿De harina? Sí. ¿Pero qué hace un paquete de harina en el medio de mi living? Estaba muy barata y la compré y la conseguí barata. Marga, gracias. ¿Qué quiere que haga? Sí, la voy a... ¿Me lo dejan en el medio? ¿Me lo dejan en el medio para que yo me lleve todo por delante? Fuera de acá. No, no. Fuera de acá. Mi casa no es un quilombo. Ustedes están haciendo un quilombo en mi casa. Fue un accidente. ¿Ustedes no tienen casa, acaso? Fuera, fuera. ¿Dónde está? No, no. ¿Qué están hablando? No quiero... Fuera de mi casa. No quiero nada. No quiero nada de ustedes. ¿Cómo no? Fuera, fuera. Señor, acá está. Bien, perfecto. ¿Lo pudieron ampliar bien? Quedó hecho una joyita. Míralo. Los abogados de Uribe van a tener que laburar con esto. Ahí está. ¿Ves? Esa es la pulsera. La original. La que tenía mi tío guardada. Ahí está, ¿verdad? ¿Es ese? Sí, sí. No. Ese no es el brazo de Uribe. ¿Cómo no? ¿De quién es? No. Es el brazo de mi tío. ¿Ves el anillo ese? Es un anillo de la familia. ¿Lo reconoces? Es un brazo. No me esperaba esto. Yo tampoco. Me da a dormir, permiso. ¿Ahora te la bancás? ¿Qué cosa? Lo que elegiste en la cabaña el otro día. Yo no elegí verte en pijama. Es que me vas a ver en pijama, va a ser así esto, ¿eh? Me vas a ver en pijama, me vas a ver desnudo, bañándome, en la cocina. Yo te iba a ver despeinada. Así vestida. Bueno, me voy a dormir. Eso elijo. Dani. ¿Qué? Dani, bancáte la bar. Quiero que lo vivas. No vas a poder. Yo voy a hacer que te vayas. No solo de mi casa, sino de mi vida. Que no vuelvas más. O sea que mi tío fue el que llamó a la ambulancia. ¿Por qué se fue? No entiendo por qué se fue. Bueno, lo que sí está claro es que la evidencia la escondió y lo que menos quería era que Gutiérrez la vea. No. Gutiérrez ya lo había cagado. Sí, sí, está claro que la escondió y por algo la escondió. Esa pulsera es muy importante, Pablo. Muy importante. A Uribe lo descartamos. No fue. Sí, Uribe no fue. No fue. No fue. Pudo haber contratado a alguien para que la mate también. Sí, o tal vez, qué sé yo, la mujer... El amante de la mujer la pudo haber matado. Hay una mujer involucrada. Cuando revisaste la pulsera tenía un ADN femenino, ¿no? Sí. Perfecto. ¿La mujer del amante? No sé. No sé. Se fue todo al carajo. ¿Qué hacíamos, loca? No sé, no sé. Empezá, empezá. El amante. El amante, el amante. Ey, pero no descartes a Uribe. ¿Sí? Dale, dale. El amante. Ok. Dale. Nata. No vas a poder. No te la vas a bancar. Pero ¿sabés qué te puedo, Renata, Medina? Eso no te conviene. Renata. ¿Estás acá? Sí, me desperté. ¿Por qué no me llamaste? Porque tenía mucha sed y nada. No te iba a despertar porque me iba a tomar un vasito de agua. ¿Vos qué pensaste que me iba a ir, no? Por eso bajaste. Pensaste eso. Todavía no me conocés. Vamos. Vamos a descansar, por favor. Sí. Descansar, a dormir. Nata, Medina, hija de puta. Medina, me suena ese apellido. ¿No es el apellido de la novia de tu papá? ¿Por qué estás haciendo un censo y parado? ¿De dónde venís? No entiendo. Me parece que no estás en condiciones de preguntarme a mí nada, ¿no? ¿Te hiciste pipí encima? Bueno, es verdad, no es mi mejor momento ahora, ¿sabés? Sí, pero me parece que eso no es lo peor. Lo peor es por quién estás así. Me hincha las pelotas que estoy viviendo acá en mi casa, en la casa de mi mamá. Eso me pasa. Ajá. ¿Y te levantás a la media o a la madrugada para decírselo? Parece poco raro, ¿no? Me callo, me callo, me callo. Sí, mejor callate. Mejor callate, sí. Ahora, te digo algo, ¿eh? Con escenitas así, en el medio de la madrugada, vamos directo a una tragedia griega. Martina, ¿te suena, Martina? Me parece que tampoco se lo merece. Digo, me parece. ¿Sabés qué? No hablo más. Sí, sí, no hables más. Yo me voy a dormir porque se me está ventilando y me está agarrando frío. Sí. Estoy un poco hinchado de las pelotas. Llegaste temprano, vos también. No había salido el sol todavía. El encargado ni había abierto la puerta. Porque yo no pegué un ojo en toda la noche. ¿Querés que te bata un cafecito? No, me da acidez. Ah, el reflujo. ¿Qué? A mí el reflujo me es como un infierno en la tripa. Yo no tengo reflujo, tengo acidez. Me voy a hacer un té. A mí no. A mí me arde la tripa tanto. Antes no era así. Hay noches en las que duermo sentada. Es esta empresa. Esta empresa nos va a enterrar a todos acá. Bueno, por favor, Mabel, no hables así. Cambiaron tanto las cosas. Si antes lo peor que teníamos eras vos. Te pido, por favor, que te reprimas. No estás hablando ni con Noele ni con Ester, ¿eh? No, Noele y Ester no tienen un video como el tuyo. ¿Qué? Tienes que recordármelo. Bueno, perdoname. ¿Qué tal? Buenas, buenas, señoras. Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, diría yo. Hoy es un gran día. Hoy es el día en el que la primera dama sale despedida por una ventana. Esto nos va a costar tan caro. A nosotros no, Mabel. A Renatita, ¿qué vas a decir? A ella sí. Me suicido por ver la cara que ponga cuando Lorenzo la raje a patadas de la empresa. Me suicido. Ah, sí. La va a echar adelante tuyo. Va, para premiarte por la buchoneada. No. El señor Lorenzo es un caballero. Va a hacer las cosas en privado. Nosotras es como si no nos fuéramos a enterar de nada. Y yo la voy a ir informando, pero a mi manera, con clase, ¿sí? La vas a buchonear, pero con clase. ¿Eso fue irónico y abonás lo que dije? No, no. Abono, abono, abono. Ironía no, no sé hacer. Ay, chicas, chicas. Esto que estamos haciendo es una función social, ¿sí? Excede un temita personal. Es una cuestión ética, una cuestión moral. Además, lo que yo quiero es sentar un precedente para las próximas generaciones, ¿me entendés? Ah, vos sos Alicia Moró de justo. Vamos a terminar como los indios te huelche, nena. La lacra Renata Medina se termina hoy, querías, ¿eh? Y todo va a volver a ser como antes. Para mí, todo es como antes. A mí esta chica no me hizo nada. Ah, ¿no? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por mala te pasa eso! A ver, no te vas a quebrar ahora. ¿Vas a permitir que venga una pendeja que se cabalga al jefe y que no se arruine la vida? Y bueno, es la verdad. Yo además lo que quiero hacer con esto es ajusticiarla a esta y que después las nuevitas vengan y no digan ni mu. ¿Eh? Ahora, la verdad es que los may que le mandó el policía son espantosos. Espantoso es el fuego que tengo en la boca del estómago. Es que me da gusto, me va a estar ordinaria que sois. Recién se fueron. Sí, estábamos esperando que se vayan para no cruzarlos. Parecemos ladrones que estamos esperando que se vaya el dueño de casa. No, no, no. Eso no. Ustedes son tan dueños de casa como el señor Lorenzo. No tienen que esperar ni esconderse de nadie. Y la próxima vez me avisan porque les llevo un desayuno especial a la cama. ¿Pero vos qué querés? ¿Que yo no me levante de la cama nunca más? ¿Ese desayuno que me hacés? Mañana se lo llevo. Bueno, mañana me levanto entonces. ¿Dormiste inquieto anoche? Sí. ¿En un momento te levantaste? Sí, me levanté. Es por todo esto, digo, por lo de tu papá y Renata. ¿Sabés qué pasa? Que esa mina durmió en el cuarto de mi mamá. En la cama de mi mamá. ¿Cómo, cómo querés que esté? No me gusta. Esta convivencia va a ser una pesadilla. Tenemos que irnos. ¿A dónde? Yo de mi casa no me voy. Esta pendeja no me va a echar de mi casa. Doctor, mi amor, sabés que tengo razón. Y de hacerlo lo hacemos bien. De irnos. Yo no quiero parar en cualquier lado. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a aprovechar la licencia que tengo en el hospital y voy a buscar algo. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algún rinconcito en esta ciudad tenemos que encontrar? ¿Un rinconcito con pasto y pileta? Sí. Cómo te malcriaron, ¿eh? Sí. Claro. Tuve la mejor mamá. Me malcriaron mucho. Mucho. Carmen, qué sorpresa. ¿Qué tal, Lolita? Los chicos en el comedor. Hola. Carmen, disculpen que vine sin llamar. No, pero, a ver, no solo que no respondiste los llamados, sino que desapareciste. ¿Qué pasó en la declaración? Vení, vení. Sentate que le digo a Olga que te preparé un café. No, no te preocupes por eso. Yo solamente vine porque quería decirles algo. Lautaro, yo no fui con tu mamá al spa. ¿Cómo que no? ¿Vos declaraste eso? Sí, no pude mentir. Pero entonces, ¿es verdad? La que mintió fue mamá. Sí, mintió. Pero mintió por mí, no por ella. En realidad, la que tuve una aventura fui yo y ella me cubrió. ¿Eso también lo declaraste? No me animé. A ver, Carmen, ¿y qué es? ¿Una confesión? ¿Qué es una iglesia? Esto no entiendo. Lautaro, perdoname, pero mi marido no sabía nada y yo no sabía qué hacer. Pero, Carmen, a ver, ¿para vos sos consciente de que la policía piensa que mi mamá tuvo un amante? ¿Que a mi papá lo demoraron tres días en la comisaría? ¿Vos vas a dejar que lo metan en cana así como si nada? Mi amor, por favor. Carmen. Carmen. Tenés que declarar la verdad. Es importante. Ya lo sé. Ya lo sé. No supe qué hacer y... Pero ahora blanqueé todo con mi marido y lo que me preocupa, no sé, si todo esto sale a la luz... No, 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 no. Nada va a salir a la luz. Está todo bien. Yo voy a hablar con el comisario para que no te expongan a vos, pero vos tenés que decir la verdad. ¿Estamos? Qué cara dura que sos vos. Por poco lo traes a vivir acá, el idiota de tu marido. Sí. Claro, mi marido, sí. Ojalá. Ni pinta en casa. La verdad que un poco fallado su baliche, le voy a decir, ¿eh? ¿Qué haces ahí atrás? ¿Eh? Estoy corriendo un poquito el mole porque... No, que hay una mugre bárbara acá atrás, por eso. Pero, ¿será posible? Ay, Dios. Al fin llegué. No puedo más. No puedo más. Te juro que no. ¿Qué haces ahí vos? Quilombo. ¿Qué va a ser? No, que estés sacando la telaraña que hay un nido, nido, nido. No, no, no. Sabés lo que fue anoche, mi noche. No sabés. Un viejo. Todo el tiempo. Que la ventana, que la cosita, que el frío, que el calor. Andaban, ¿eh? Ay, Emeralda, no te quejés, por favor. La vejez no llega a todos. A vos también te va a llegar. Yo ya me tengo el cielo ganado, Gracia, con usted. Andá a tirarte vos, ¿no? Mirá la cara de reventada que tenés. Andá a descansá, que si yo ya me pasé de rosca. Después, cuando Gracia se acuesta una cistita, yo me tiro. No, que tengo que pasar el trapo todavía. Me falta un montón. Andá, Vane. ¿Vos podés creer que te dices que somos mugrientas nosotras? Pero mirá vos. No, no te ergiverse, dije. Lo que había era mugre, no que era mugrienta. Y, Vane, andáte. Andá, andá. Está bien, está bien, me voy a andar. Porque yo me he dicho a mi vida. Ya, yo lo hago. Después, andá, Vane. Dale, andáte. Chao, Gracia. Andá, cuídate, ¿eh? Chao. Ay, Dios. Nena, estos dos están en algo. No los quiero ver más por acá. No quiero más que estén metidos acá adentro. ¿A vos qué te pasa? ¿Estás ofendida todavía? ¿Quiere que charlemos de algo? Gracias de mis padres, por ejemplo. ¿De qué quiere que hablemos? Yo sabía que esto iba a empezar. Yo lo sabía. Te vas a dar un golpe, nena. Más le vale que no, Gracia. Y ya que reza tanto, hágame el favor de rezar para que la carta que mandé me traiga noticia de mis padres. Yo siempre rezo por vos. Siempre. Pero no te hagas más ilusiones, ¿eh? Porque te va a pasar como con el curita. Qué vieja burbaca. ¿Qué haces, Olga? Eh... Nada. ¿Cómo nada? Si esa caja la conozco. Eh... Sí, son las cosas de la señora Nina. A ver, Olga. Mírame un poco. ¿No te bastó con lo de la carta para que ahora estés con eso? ¿Qué haces con esas? ¿Qué hay adentro de esa caja? Sos cruel. No, no soy cruel. Decime qué hay adentro de esa caja, Olga. Adentro, bueno, nada. Anotaciones, eh... La clave del cajero automático, el código de la... Chusmerío, no sé qué tenés que hacer con eso. Chusmerío. Mirá, Lino. Si durante 20 años guardé una carta que decía que el señor Lorenzo tenía un amante, yo soy la primera en tener derecho en saber. Señor. Marcia. Ay, qué alegría tenernos de nuevo por acá. Gracias, Marcia, gracias. Cuánta falta que nos hizo. Bueno, muy amable, gracias. Sí, fue mucha la falta que nos hiciste. Fue como eterna tu ausencia. Yo también. Los extrañé mucho y no saben cuánto. Me imagino, pero ya está cabrón. Sí, ya está. Lorenzo. Qué alegría. Gracias. Hola, Lorenzo. Que soltaron, menos mal, eh. Sí. Acá todos, manos al fuego por vos, eh. Partamos de esa base. Ahora, qué fuerte, ¿no? Que te acusen de ese horror, de esa barbaridad. Igual hay gente muy dañina. Es increíble, pero sí, la verdad es increíble. Sí, hay gente muy dañina, sí. Pero por suerte ya estamos acá, estamos todos y yo creo que hay que mirar para adelante. Basta de mirar para atrás. Totalmente, lógico. A partir de ahora, digamos, de acá para adelante. Tal cual, porque hay muchísimo trabajo. Me imagino que mi agenda está deshecha, así que vamos a rearmarla, ¿no? ¿Qué digo? ¿Vayamos viendo lo de Doval? Perfecto, sí. Ah, Bárbara. O sea, de cuando llegue Hernán, decirle que venga a verme, a ver qué fuego apagamos primero, porque debe estar todo en llamas. ¿Todo? Sí, la verdad que sí. Especialmente la gente de Garrido, que estuvo muy atenta a todo. Sobre todo con nuestros clientes. Sí, sí, me enteré que cayeron sobre Durigón, ¿no? Sí. Bueno, Lautaro se está ocupando de eso. Bueno, está bien, después lo hablamos. Dale. ¿Vamos? Vamos, te veo. Ahora vos te diste cuenta, ¿no? Que ella tiene la misma ropa que ayer. Sí. Sí. En mi mundo eso significa que durmeron juntos. Ella no fue a su casa. Pero ya sé, no me traduzcas todo. ¿Alguna vez viví eso yo también? Allá lejos y hace bien. Al fin solo. Al fin, en tu piscina nuevamente. Nuevamente, gracias. Señor. Marcia, sí. Llamando a Lautaro y decirle que me venga a ver, por favor. Y llamar a la gente de Liniers también para ver cómo andan las cosas por ahí. Pero eso va todo para adelante, ¿eh? Está todo arreglado. Perfecto. Señor, hay gente que le iba a escribir. ¿Chicó los mail? No, todavía no. Ah, por favor, hágalo. Yo creo que deberías hablar con Doval porque yo lo llamé, lo tranquilicé, pero me parece que es fundamental que hable con vos y te escuche la voz. Comunícame con él, entonces. Con él, perdón, pero no con la secretaria, ¿eh? Por supuesto. Me imagino que lo del abasto entonces andará perfecto. Cualquier cosita, llamalo a Troncaro, decirle que hable con ellos y si hay algún problemita, me avisas a mí, ¿ok? Sí, señor. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Doval. Comunícame con él, Marcia. Señor, ¿por qué no chequea los mes tranquilos y después hacemos los llamados, ¿sí? Yo creo que las prioridades son, por ejemplo, comunicarse con Doval. Es necesario hablar con él. Pero Durigón me dijo que él iba a escribir, señor. Hagamos una cosa. Chequea los mes tranquilos y después hacemos el orden de prioridades. Doval es urgente. Hagamos una cosa mejor. ¿Por qué yo no reviso los mails si veo si hay algo importante y te aviso? Y vos mientras vas hablando con Doval. Dale, sí, tenés razón. Comunícame, Marcia. Sí, señor. Impresionante la cantidad de correo basura que se junta en un día. ¿No, Marcia? Estén bien, nena, estén bien. Me llamaron de archivo por lo de chocolate blanco. Bien. Todavía no pudieron investigar los datos del tipo este, el Rengo. Me llaman a la tarde y me los pasan. Bien. ¿De Nina Uribe qué sabemos? Están chequeando los tipos que fueron al spa. Fueron varios. ¿Qué te pasa? Nada, estoy esperando un mail. Estás en el horno, loco. No podés joder con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De qué hablas? ¿Cómo que haces? ¿Estás esperando? ¿Qué haces? Estoy esperando un mail, tío. No te pasa nada. Estoy esperando un mail. ¿De quién? ¿De la nube Uribe? Pablo, lo que me pasa con Renata o lo que pasa entre Renata y yo no tiene nada que ver con el caso. Así que separá las cosas. ¿Sí? Ah, no, ah, no. No, no tiene nada que ver. No, no. Le preguntamos a Gutiérrez a ver qué piensa. Dejate de joder, Lucas. Escuchame, loco. ¿Vos sabés lo que tendrías que estar haciendo? Tendrías que estar chequeando los mail de Nina Uribe. Que si ella tiene un amante y es como vos con esta chica, seguramente tiene un montón de mail. Una bocha. Ahí está la punta. Germán, necesito que me ayudes a poner la contraseña a mi mail. ¿Contraseña? Pero contraseña no usamos acá, Renata. Bueno, deberíamos. Es mucho más seguro. Ok, bueno. Entonces dejame buscar que esta aplicación no la conozco. Debe ser fácil. Todo el mundo hoy en día usa contraseña. Hola. Sí, decime. ¿Se ve bonito? No entiendo. ¿Ey? Germán. Sí, ya entendí. Te voy a llamar. Bueno, listo. Esperá. Dale. Germán, dame bola. Nene. Nene. ¿Qué pasa? Pero vos te fuiste al baño. Banqué un segundo, loca. ¿Dónde está ocupado? Me fui al baño un segundo. ¿Qué tenemos? ¿Seis años? ¿Qué es esto? Necesito que me ayudes ahora. Discúlpame, Renata. No, está bien. ¿Sabés qué pasa? Que mi computadora cambió la fecha de pronto y no encuentro un solo mail. Es por eso. Es importante. ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver la fecha con los mails? Tiene que ver cuando el horario, la fecha de la máquina se te cambia, los mails se te van a esa fecha. Claro. ¿Entendés? Ah, que si yo mando un mail y vos tenés una fecha del pasado, te manda el mail para atrás? Exacto. ¿Por qué es para atrás? Exacto. Ah, exacto. ¿Cómo hago yo ahora, Nene? Eh, la fecha es fácil de cambiar. Lo que no vas a poder encontrar muy fácil son los mails. Vas a tener que ver los meses anteriores. No, yo no voy a encontrar nada. Lo vas a encontrar vos. Ah, yo soy tu mulo ahora. Dale. Ok. Ok. Insistía, insistía con Lorenzo y lo consiguió al final. Es bicha. Es bicha como no ha habido en la historia de la bicha. Vivísima. Se sentó frente a la computadora, empezó a leer los mails y los fue borrando uno a uno, sin ponerse nerviosa, ¿eh? Marcia, se está acostando con el tipo. Mirá si no le va a abrir los mails. Mirá si lo que quiere con Lorenzo. Pero recién ahora te desayunás. Bueno, si ustedes no lo tienen claro, yo lo tengo claro, ¿eh? Contra esta mina, no se puede. Vamos a terminar las tres en la calle. No, yo no me rindo tan fácilmente. No, que diga. Yo sí me rindo. No voy a terminar muerta por este asunto. ¿Sabés cómo estoy yo del reflujo? Algo. ¿Qué pasa que hay tanto silencio? No hay nada interesante que contar. No hay un chisme, nada. Sí. ¿Viste? Abel no se anima a hablarle a Esther. Y... Y... Abel. Algo novedoso, algo jugoso. Eh... Pierde el tanque del... Eh... Se está filtrando. Yo ando mal del reflujo. Bueno, una pena que no tenga nada que contar. Digo, ¿no? Igual las entiendo, porque uno tiene que medir sus palabras y sus acciones. Porque pueden salir un poquitín caro. No te entiendo. No entiendo. Yo creo que sí me entendés perfectamente, Noelia. Igual está bien si no me quieren contar nada. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Y si tienen alguna duda, me mandan un mail. No se puede ser tan hija de puta. Sí se puede. Me voy a tomar la ranitidina. Se me perforó la úlcera. ¿Cómo estás? Uf, mejor imposible, no sabes. Tuviste una noche maravillosa por la cara, ¿no? Me dijo Martina que tuvieron una huésped y que no pegaste un ojo en toda la noche. ¿Hablaste con Martina? ¿Qué preferís? ¿Palermo? ¿Recoleta? ¿Qué es eso? No sé de qué hablas. Lista de departamentos y casas disponible. Me pidió Martina que los busque para ustedes. Mirá vos. Mirá. ¿No le habían hablado antes ustedes? Habíamos hablado de construir, pero... ¿Qué? No sé. No, nada. ¿Qué empezás a hacer? ¿Dónde...? No, no, es que habíamos... Bueno, yo qué sé. Yo también trabajo en el rubro. No me pidió nada a mí. Se ve que mi mujer no se enteró. No sabía que vas a hacer una escena de celos. No es una escena de celos. Me hincha las pelotas y no me consulte. Bueno, me parece que no estás en condiciones de reclamar nada. Perdón que me meta, pero me parece que no estás en condiciones. A ver. Estás viviendo la casa de tu viejo con la mina que te partió la cabeza desde el principio. Bueno, es la misma mina que me mandaste a la cabaña para mi despedida de soltero. ¿Querés que le digamos eso a Martina también? Pregunto, ¿no? Ahora que estás casado. ¿Vas a seguir enfrentándote con Renata como antes o...? No, ¿sabés qué pasa? Que con Renata en mi casa yo la puedo controlar y lo puedo cuidar a mi viejo. A mí no me vengas con eso. ¿Y Martina qué? ¿Vos te pensás que te chupas el dedo? Hernán, no quiero escucharte, de verdad. No quiero un sermón. No, no es un sermón. No es un sermón. Simplemente me parece que es absurdo. Pero si vos te querés quedar en tu casa, quedate. Me pone mal por Martina que va a sufrir el doble, pobrecita. Y además no sé qué carajo me meto en esto, oye. Si no, es mi vida. Es tu vida y la de Martina. Bueno, yo te agradezco la preocupación. Cuando quieras confesarme, te llamo. De verdad. Está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, acá visitándote. Estaba sufriendo un poco con el trabajo. Entonces debería visitarte más seguido, así no sufrís tanto. No hay problema. La que me viva echando sos vos. Sí, pero las cosas están complicadas y vos lo sabés. ¿Tomás un café? Me encantaría. Gracias. ¿Lo dejarías? Podría. ¿Y por qué no lo dejás? Porque tengo que encontrar la manera. Además me gusta mi laburo y gano buena guita. Bueno, pero si es por laburo yo te puedo conseguir trabajo. Qué tierno que sos. Pero me gusta lo que hago. Además quiero recomponer las cosas con Lorenzo para poder volver a estar con vos. Decime una cosa. ¿Y vale la pena esperarte? Ajá. ¿Sí? Vale la pena. Pero tenés que esperar que pase la tormenta y no me mandes más mails. Son lindos, pero peligrosos. Vos sos un peligro y encima me sacás lo único que puedo hacer. Tranquilo, confía en mí. Va a estar todo bien. Me gustás. Me encanta. ¿Qué te encanta? Que me mires así, que tengas ganas de estar conmigo. Me estás calentando. Es la idea. ¿Sí? ¿Este café lo hiciste vos? Bueno, sí. Lo hice yo, ¿por? Porque es fuerte, sabroso. Tomás un poquito y querés seguir tomando. Chau, Carvalho. De estos bonos se pude creer. Han convertido mi casa en un conventillo. ¿Será posible? Le van a hacer las compras en el supermercado y me traen todo acá. Me llenan todo acá. Se cae todo. Azúcar, arena, arroz. Qué sucio en todo. Ay, gracias, gracias. No se queje más. No se queje tanto. O sea, al final acá igual la única que limpia soy yo. Me quejo todo lo que quiero porque esta es mi casa. Ese idiota, idiota que está trayendo todos sus amigos acá. Como si fuera su casa. Vos, el otro día llego, ¿sabés quién estaba acá? El Rengo. No entiendo por qué trae delincuentes. ¿Por qué no se lo lleva a su casa? Lo de Vanessa. Eso. Eso. ¿Por qué no lo lleva a su casa? ¿Por qué lo tiene que traer acá? ¿Por qué? Bueno, veo que vos me haces mucho la contra, pero que opinás lo mismo que yo. Por Dios, gracias. Si moro bien acá es porque usted le tiene cariño. Yo no quiero a nadie. Entonces no lo llame. No sé por qué se queja. Me quejo todo lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos hace tiempo que no me respetás, Esmeralda, ¿eh? No sé quién es peor. Si vos o esos dos. Y ni hablemos de mi nieta. Que ni aparece. Desde que anda con el cogotudo ese. Mucha venganza, mucha venganza. Y lo único que hace es revolcarse por ahí. ¿Qué pasa, Esmeralda? Esmeralda que te hincha, mena, pero acá están pasando cosas grosas. Muerense en cualquiera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hizo el estúpido? Acabo de encontrar dos paquetes de drogas atrás del armarito este de las tazas. Se ve que los escondió acá. Hay que hacer algo, rena. Vamos a ir todas en cana. ¿Qué? ¿Y la abuela sabe? ¿Se enteró de algo? No, todavía no. Pero ¿cuánto se lo vamos a esconder? Si la bruja esta nos haga la ficha siempre. Quédate tranquila, yo me ocupo. ¿Dónde puede estar el idiota? No, en el bar debe estar. Yo qué sé, si últimamente no está acá, está allá, viste. Bueno, quédate tranquila. Yo le voy a arrancar la cabeza y vos saca eso antes de que nos revienten la casa, ¿sí? Chau. Qué imbécil. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces vos acá? ¿Vos? ¿Vos qué se saca? Yo vine a ver un cliente. ¿Vos? Yo vine a la comisaría a arreglarlo de mi vieja. Está bien. ¿Un cliente viniste a ver? Un posible cliente, te dije mal, pero no lo conocí. Ya sé, el policía quiere invertir en propiedades, ¿no? No me jodas porque no estoy de humor. Bueno. No pasa un taxi por acá, ¿crees que te lleve? ¿Vas a la oficina? No, voy para el otro lado. Ah, es cierto que rechazás todo lo que te ofrezco, aunque tengas ganas, igual. Habíamos quedado que vos estabas con Martín y yo con tu padre. ¿Te acordás? Se me hace tarde, chau. ¿Y? ¿Podrías hacer algo con los mails de Dino Uribe? No. Estoy esperando una orden del juez para mandarlos a un proveedor de internet. Hay un par de sitios que quiero que revise. Puede haber un apunta ahí. Ahí puede haber un apunta importante. Sí. Ojalá. Ojalá porque siento que todo esto se me está yendo de las manos. ¿De las manos? ¿Sabés lo que se está yendo de las manos a vos? Renata se está yendo de las manos. Te vi con ella hace un rato. Sí, ¿qué pasa? Me vino a visitar. Ah, ¿qué pasa? Te engancharon, Carvalho. Te está nublando la vista esta mina. ¿Por qué hablas? ¿Qué hablas de esta mina puntualmente o de cualquiera? De esta mina. De esta mina en especial. Te mintió. Es la novia de Uribe y vos sospechás que es la novia antes de que muera su esposa. ¿No? Sí, es verdad. Igual yo realmente creo que Renata no tiene nada que ver con todo esto. Nada. ¿Está bien por qué? Porque está caliente. Porque la mina está bárbara. Por eso. Me extraña, aparte, de un tipo como vos, con la experiencia que vos tenés que todavía no la hayas puesto en la lista de sospechosos. ¡Escuchoso! Abrí los ojos. No, no, ya está bien. Abrí los ojos. Está bien, está bien, carajo, está bien. Está bien. Tenés razón. Lo que pasa es que yo realmente le creo a Renata. Ah, ¿le creés? Sí, le creo. ¿Vos le creés? Sí, le creo. Entonces, ¿para qué pusiste la taza esta? Es la bolsa de evidencia. Esta es la taza con la que tomó, ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Qué? ¿Para qué? Por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Bueno, dame la que le hago un ADN. Lo comprobás. Tengo el ADN todavía en la pulsera. Lo comprobamos, te quedás tranquilo. No, no, no. Dame la taza acá. Entonces, ¿para qué la agarrás? Te podés calmar, no hace falta. La voy a analizar. Si es necesario, es unido momento. ¿Sí? Ok. Bien. Dejá la casera. ¿Y yo, dale? Está bien. ¿Raballo? Sí. Tenemos la dirección del aguantadero del Rengo. Bien, ¿qué hago? ¿Cómo que hago? ¿Allaná? Perfecto. Moviste, dale. Bañé, Chiri, Cata. Vamos. ¿Qué carajo estás haciendo, estúpido? Vamos a ir todos en cana. Pará, pará. Yo te puedo explicar. Yo necesito la buena. ¿Ven a estar, entendés? Necesito la guita para mantener al pibe. Yo tengo que hacer algo. ¿Pero qué me vas a poner, pendejo, como excusa? Lo hubieses pensado antes, estúpido. Bajá la boquita que acá el que manda soy yo, corazón. ¿Qué es esto? ¿Cómo no es la cosa? Yo tengo que arreglar una cosa con este tipo y después me voy. Ay, a mí me importa un carajo que aquí tenés que arreglar vos. ¿Qué te pensás? Que estoy jugando al truco yo acá, nena. Acá estoy manejando mucha guita, más de lo que vos te imaginás. Pero me importa un carajo lo que hagan. Pero no lo hagan en mi casa. ¿Está claro? No, no, no. ¿Qué carajo haces? Pará, quedate tranquila que es por un tiempito nada más, ¿entendés? Yo antes de que se entere tu abuela, la saco de allí, la traigo para acá y listo, eso. ¿Esta qué es, la nieta de la vieja? Si vos estás enfermo, sacámela ya la catatrona porque la quemo, ya, sacámela. Mirá, si me quemás no volvés a ver esos dos paquetes que dejaron en mi casa, ¿está claro? ¿Dos paquetes? De qué tan hablando está estúpida, ¿eh? Ahí quedaron tres. No, 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 pero para, yo te puedo explicar. No me expliques eso, carajo, te puedo morir. El último que me cagó a mí sabe dónde, está a tres metros bajo tierra. ¿Vos querés ir a parar ahí, al lado? Calle la cara. ¿No te parece que está todo medio raro acá adentro? Qué despelote se armó con el tema de Lina y su amante, ¿no? Terrible. Y esta oficina es como un pueblo, todos hablan de la vida de todos. Igual yo no creo que Lina haya sido capaz de ser semejante locura. ¿Por qué no? Era hermosa, inteligente, con un marido obsesivo por el trabajo. Es un caso típico de infidelidad. Escuchame, hacelas fácil y entregate, no tenés otra. Ya me voy. ¡No se van a ir a ningún lado! ¡No se van a estar ahí, carajo! ¿Qué pasa? Nada, me estoy metiendo en los mails de Lina. Dejate de joder, Lorenzo. ¿Para qué sirve eso? ¿Ya te metiste? Ya me metí. ¿Y no necesitas vos una clave para eso? No, la clave estaba escrita en una agenda que tenía Lina. Entre sus cosas y recuerdos. ¿Te puedo llamar? Dale, dale, dale. Dale, llámame. Te llamo. Luis Montesano. Y por la fecha concuerda. Dejaba de ir sobre eso. Lina, me preguntabas por mi esposa y ahora te pude responderla. Dejé. Me di cuenta que no quiero estar con nadie más que con vos. No te sigas jurando para que hagas lo mismo. Te voy a esperar lo que sea necesario. Me muero de ganar. Por volver a estar con vos. Luis. Fui ese prendedor y... Y bueno, me hizo acordar un prendedor que yo compré hace muchos años. ¿La te pones mal por un prendedor? No. No, no pasa por el prendedor. Si no, ¿para quién había comprado yo ese prendedor? Era para mi bebé. Carmen tenía un amante, ok. Pero tu madre también tenía otro. Papá, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me venís con esto? ¿Y cómo sabés? Pero el policía se te está llenando la cabeza, vos. ¿Me estás hablando en serio? ¿Vos creés en esto? ¿Vos creés en ese policía antes de que eres mamá? ¿Te viniste a buscar el paquetito de tu novio? Llegaste tarde. Me estás jodiendo. Acabo de tirarlo el llenaduro. A la cárcel no vuelo. Me voy a llevar un par de ratis a vos y a vos por perrita buchona. ¿Eh? ¿La ves? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!